Hola culeros, les saluda Yagami. Pues hoy tenía planeado hacer un documental respecto a lo que más me caga de los tianguis, pero después de lo que ha ocurrido en estos últimos días, mejor les hago este vídeo y ponerles al tanto. Como podrán ver en el título del vídeo, el asunto es grave para todos aquellos que somos fanáticos tanto de la serie de The King of Fighters como de la SNK Playmore en general. Bueno culeros, el pasado 18 de enero de 2011, se dio a conocer que el productor de The King of Fighters 12 y 13 Masaaki Pukino, renunció a SNK Playmore el pasado mes de noviembre. Dando así una posible explicación al inquietante silencio que rodea a la versión para consolas de The King of Fighters 13. Sin embargo, horas después, fuentes de primera mano aseguran que el nuevo presidente de SNK Playmore, Yoni Zufune, quiere cerrar la división de videojuegos de la compañía para poder dedicarse de lleno a la explotación de las franquicias, es decir, prestar las licencias a otras compañías para el desarrollo de juegos y la creación de los famosos pachislots, juegos para celular, lanzamiento de títulos antiguos de SNK para Xbox Live, Arcade y PlayStation Network, y demás boludeces que no son de mucha utilidad, y que la mayoría no saldrá de Japón, joder. La decisión del presidente Mizufune causó mucha inconformidad en todo el equipo de desarrollo de SNK Playmore, siendo Masaaki Pukino el primero en presentar su renuncia. El prestar las licencias puede ser bueno, pero también puede tener resultados desastrozos. Tenemos como ejemplo el KOF Sky Stage y el Samurai Shodown Sen, los cuales fueron desarrollados por otras compañías, y simple y sencillamente estos juegos han sido totalmente ignorados por sus seguidores, o también recordar los desastrozos Metal Slug 4 y Samurai Shodown 5. En fin, 48 horas después de la confirmación de la renuncia de Kukino, se da a conocer que durante el mes de noviembre de 2010, por lo menos otras dos personas renunciaron casi a la par de Kukino, y tal parece que los kios que abandonaron la compañía son programadores, y con la posibilidad de que más personas abandonen la compañía si la situación no cambia. Algo que es en verdad muy preocupante. Además, con la decisión del presidente Mizufune, todo apunta a que The King of Fighters XIII será el último juego de la franquicia, pero también aseguran que la versión para consolas está en marcha, sin embargo, tras estos gravísimos problemas que han surgido, apunta a que el proyecto se ha cancelado definitivamente, y The King of Fighters XIII no ve a la luz en la PS3 y la Xbox 360. También ya andan rondando las especulaciones de que S&K Playmore está a punto de caer en la bancarrota. Y no es de sorprenderse, debido a la mala administración de la compañía en los últimos años. La creación de franquicias que no ayudaron en nada y que no salieron de Japón, y aunado a eso, el mitote que armaron con el anuncio y lanzamiento forzoso de The King of Fighters XII en el 2009. The King of Fighters XII le causó a la compañía de Osaka pérdidas económicas de proporciones monstruosas, y volvemos a lo mismo, no es extraño que S&K esté a punto de quebrar otra vez. Pero repito, la quiebra de S&K y Playmore son solo rumores y especulaciones. Muchos foros en la red ya andan declarando sobre quién sería la compañía que se adueñe tanto de la franquicia KOF, como de la S&K Playmore completa. Dicen que podría ser Arc System Works, creadores de Guilty Guilty Placeview. Dado a que ellos una vez formaron parte de la vieja S&K, y se encargaron del desarrollo del clásico Last Blade 1 y 2. Sin embargo, no falta el que argumenta que Capcom debería comprar la franquicia. De una vez les digo que si Capcom compra la franquicia, sería lo peor que le pudiera pasar a The King of Fighters. Ya que en un momento dado Capcom, siendo dueño de quien fuera su competencia por más de 15 años, simple y sencillamente utilizará dos o tres personajes para que hagan una aparición especial en algún juego y hasta ahí. La franquicia se guarda en las gavetas de Capcom, y The King of Fighters desaparecerá para siempre. Tal y como lo hizo con Darkstalkers y Project Justice, solo se lanzaron tres juegos y ya, las franquicias murieron y solo usan a sus personajes para que hagan acto de presencia en otras franquicias, principalmente en juegos de la serie Versus. No solo la desaparición de KOF me da mucha tristeza, también me encabrona que no van a celebrar el vigésimo aniversario de la franquicia Fatal Fury, juego que sirvió como base para crear lo que es hoy en día The King of Fighters, joder que me cago en la puta. También en este 2011 se estarían celebrando el décimo quinto aniversario de Metal Slug. Bueno cabroncetes, pues ya les exprese mi tristeza y preocupación por el oscuro futuro que The King of Fighters tiene por delante. Ahora solo es cuestión de tiempo y esperar a ver qué sucede. La noticia sobre el inevitable cierre de la división de juegos de SNK Playmore y la desaparición de KOF me han caído como balde de agua helada. Me despido por el momento, y prometo traerles pronto el documental sobre los Tiantis. Adiós. Adiós.